La noche de este lunes, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión contra el exdiputado local de Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer ilícitos contra la salud. La determinación del juez se registró a las 144 horas de su detención el pasado 22 de julio debido a que él solicitó la ampliación del plazo legal a rendir su declaración preparatoria el miércoles pasado. El juez de la causa notificó al líder transportista en Michoacán sobre su situación jurídica. El actual tiene derecho a impugnar ante las instancias superiores la determinación judicial. Según investigaciones de la PGR, Martínez Pasalagua ejercía presión contra los concesionarios transportistas para que otorgaran 350 pesos mensuales por unidad de transporte colectivo en favor de la organización delictiva. Martínez Pasalagua ya había sido detenido el 9 de abril pasado, aunque fue puesto en libertad bajo reservas de ley. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.